Hoy hablaremos de la secuenciación del ADN. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con esta clase, te invito a ver tres videos que son muy importantes. Número 1, el de ácidos nucleicos. Número 2, el de qué es un nucleótido. Y número 3, el de diferencias entre ADN y ARN. Ahora sí, vamos a hablar de este tema que es muy importante. Recordando un poco de los videos pasados, el ADN tiene una unidad mínima que se llama nucleótido. Y el nucleótido es uno de estos pequeños escaloncitos o eslabones. Y juntos forman una cadena de ADN o de ARN. Pero para formar estas cadenas que son muy largas, tienen que adherirse o unirse con otro nucleótido. Y a esto se le llama secuenciación del ADN. Que significa determinar el orden de los cuatro componentes básicos químicos, llamados bases. Pero, ¿para qué es importante la secuenciación del ADN? La información de la secuencia del ADN es muy importante para los científicos, sobre todo para los que investigan las funciones de los genes. Además de que es la clave para conocer el genoma humano. Pero voy a tratar de explicarte cómo funciona esto. En la doble hélice del ADN se van a encontrar las cuatro bases químicas, que seguro ya te las sabes muy bien. Y si no, ve a ver el video de nucleótidos. Ahora, estas bases nitrogenadas son muy fieles y siempre se van a unir con la misma pareja para formar pares de bases. La adenina siempre va a ser pareja con timina. La citosina siempre va a formar pareja con guanina. Y es algo que nunca de los nunca debes olvidar. Así es que vamos a ver un pequeño ejemplo. Indica la secuencia de las bases correspondientes. Cuando te encuentres con ejercicios de este tipo, son muy fáciles de resolver. Solo tienes que recordar las parejas de las bases. La timina siempre va a ir acompañado de la adenina. La guanina siempre va a ir acompañado de la citosina. Si encuentras la citosina, abajo vas a poner a la guanina. Y así sucesivamente. Y un pequeño error puede provocar un daño al ADN. Y estos errores son una causa importante de mutaciones. Veamos si logré explicarte correctamente. Así es que te invito a resolver este ejercicio. Puedes pausar la pantalla. Y bien, ¿cómo te fue? Si te diste cuenta, en este ejemplo tenemos en una de las secuencias de las bases aluracilo. Eso quiere decir que estamos trabajando con ARN. Y si recuerdas en el video de nucleótidos, la timina es modificada o cambiada por uracilo. Así es que la secuencia de la base correspondiente sería adenina. Como ves, es un tema muy sencillo, pero muy importante a la vez. Espero te sea de ayuda esta pequeña información. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!